hola buenos días buenas tardes y buenas noches mis fans hoy tenemos como invitado un precioso q7 55 es un híbrido 387 caballitos 600 newton metros con unas llantas en 20 pulgadas es una es una maravilla de coche con un montón de tracción con una fuerza impresionante gracias a los dos motores que tienen híbrido y por la otra parte el v6 en gasolina vale con un consumo súper reducido tiene este detalle que me encanta que no lo he visto en muchos coches con él con el 4 con el símbolo de 4 obviamente que es el símbolo pioniero del de los un poquito guarrete porque la vía lo acabo de traer de autobahn donde le había dado un montón de de canita que os puedo contar de este coche de nuevo tenemos no tenemos ningún escape en condiciones sino que tenemos un un fake pero no está no está mal no está nada mal está mucho mejor que su hermano el 8 mucho más potente desde luego tiene tiene un montón de espacio vamos a pasar para dentro y os voy enseñando el detalle de aquí que tiene el cenicero en la en la puerta del coche también tenemos por aquí pues en esa columna el aire acondicionado que entra en el coche calefacción en los en los asientos y esta sería la la visión del de la parte de atrás un montón de confort como como siempre nos está nos está presentando audi y esta sería la visión de la parte de atrás de este coche aquí como podemos observar ya tenemos los pozavasos y los apoyabrazos que en un momento tienes un montón de confort en este coche ya te puedes quedar a viajes largos como como incluso dormido en el coche porque no se sienta absolutamente nada también tenemos los detalles que por aquí están en de con la electricidad de de led lo materiales como siempre de muy buena calidad piel vale este coche específico costado costó como 80 mil euros también detalles de sonido altavoces también por aquí todo en en aluminio y bueno pues como no no falta el plástico dije que es que es impresionante esperemos que el año que viene van a hacer unos asientos de mucho mejor calidad me encanta también las luces la que usa en la que usan los de audi como puedes ver los los detalles por ambas por ambas partes no tenemos ningún techo panorámico en este modelo solamente tenemos el techo el normal el de serie viene con un montón de opciones y mirar esos los faros principales que tienen se están todos esos detalles están cuidados al máximo por parte de audi me encanta el frontal con su cámara que va que va leyendo todos los todos los sensores y vamos a hablar un poquito de este motor de híbrido que mucha gente le tiene un poquito de miedo al híbrido en un momento en un momento dado vale los primeros kilómetros al arrancar el coche a partir de los 22 kilómetros es entonces cuando este coche empieza a consumir el gasolina v6 3 v6 3000 de cilindrada en la verdad que está bien o sea con dos motores no hay no hay problema y el consumo que te hace en la ciudad son como 2 litros 2,5 más o menos y está los híbridos está claro que eso estamos hablando de un premium de alta gama y es uno de los mejores que pueden que pueden ofrecer audi me ha dejado la verdad que impresionado este coche con la estabilidad que tienen en la carretera es una es una es una es una pasada también tenemos en la puerta el detalle que en un momento dado lo puedes abrir lo puedes configurar y abrir con el teléfono móvil también memoria en los en los asientos los asientos son eléctricos que van para adelante y para atrás y aquí vamos a pasar de nuevo para adentro y os voy enseñando un poquito el el coche bueno pues ahí nos está diciendo que bueno en cinco kilómetros había que llevarlo para para cargar así que y ya lo estoy ya estoy ya estoy arrancando el coche ya los espejos se están poniendo en la posición normal vale y touch screen donde se puede configurar absolutamente todo en el coche el aire acondicionado a la posición del coche también aquí tenemos el drive select estamos esperando a que se cargue el sistema aquí tenemos vehículo lo pulsamos aquí y aquí tenemos absolutamente todos los comandos que funcionan en touch en touch screen como lo podéis observar mirarlo vosotros también es una es una pasada maré y los detalles premios del premio de audi todo eso se ve que está mucho mucho mejor de mucho mejor calidad mucho más trabajado que en el q8 no lo sé es mucho más pequeño a mí me gusta mucho más que el coche mucho más mucho más pequeño mucho más compacto mucho más veloz una maravilla aquí también tenemos el carga para el teléfono móvil cargar el teléfono el apoyo a brazos que lo puedes dar para adelante para atrás aquí también tenemos un poquito de espacio para dejar una botella de agua o lo que te quieras o lo que te quieras llevar no tiene absolutamente nada negativo también la calidad no deja el airbag y toda la línea que tiene es superior o sea pasa por encima del BMW hasta la fecha pasa por encima de la de la BMW o sea se le ve que la calidad es muchísimo muchísimo más mucho más superior aquí bueno aquí en la parte y en la parte de atrás como podemos ver los materiales también están de muy muy buena calidad aquí otro otro detalle del coche en la parte de atrás lo podemos sentar que hay un montón de espacio calefacción en los asientos la temperatura que lo puedes dar más fuerte más pequeña como tú como tú prefieras y es que estás como medio tumbado en los en los asientos el maretero es bastante bastante grande y es que esta sería la visión del coche por todos los lados como es el coche o sea que es que es una es una maravilla y vamos a pasar ahora mismo en la parte del maletero que también lo puedes abrir a mando o lo puedes abrir manualmente también tenemos la bola de remol que aquí el detalle una toma de 12 voltios y ya de aquí para subir el coche o bajarlo en un momento dado es muy difícil para que vosotros lo podéis observar pero sí que para mí es mucho más fácil porque lo lo toca lo estoy bajando los detalles de aluminio no falta por ninguna de las partes en un momento dado puede subir absolutamente todo en el en el coche y no sé por este por este precio creo que es uno de los mejores coches que hicieron los de los de audi me encanta este detalle de aluminio también que viene combinado por todas las por todas las partes por todas las partes tanto ahí atrás como como este detalle de aquí no sé me encanta así que nada vamos a pasar en la conducción en el autobahn de este coche y ahí me dejáis vosotros vuestra opinión y vuestro comentario bueno señores aquí estamos con el q7 55 e 381 caballo y 600 newton metro en este coche ya directamente el primer arranque lo está haciendo eléctrico o sea ya no arranca el motor en gasolina arranca perder los 22 kilómetros por hora ya está entrando el turbo el v6 que tiene en este coche así que nada lo vamos a poner en drive mode arrancado está así que lo vamos a poner en aquí tenemos la cámara y ya en los espejos ya se están auto arreglando solos y aquí tenemos la visión de la cámara está libre le vamos a echar un poquito para atrás y vamos a partir para la prueba en autobahn de este coche de los 75 mil euros el único detalle que no lo veo no lo veo muy chulo es la cámara de atrás de este coche tiene muchísimos píxeles no es tan clara tan nítida como la de como la de bmw así que nada ahora mismo lo vamos a poner en drive y vamos partiendo bueno señores y esta es la prueba de conducción en autobahn con este precioso q755 e que es hibrido vale 387 caballos 600 newton metros es una es una pasada vamos a verlo como como funciona directamente así que aquí tenemos como siempre el drive que es el eficiencia y el económico el confort eficiencia y confort auto dinámico le vamos a seleccionar directamente en dinámico en modo de tron y ya estamos preparado híbrido vamos a ver cómo funciona lo vamos acelerando y ya estamos sentiendo ya la fuerza del coche ahí como lo podéis ver ahí adelante tenemos esta iluminación en pantalla en display va muy relajado el coche de toda forma aquí tenemos 120 limitación frenamos de 140 bomba super lograda bueno ya de aquí entramos en la zona sin límite de velocidad lo voy acelerando de nuevo y es que tarda absolutamente nada 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 la la raqueta de él de inglorstad tranquilamente hace hace un poco de balance este coche por sus dos toneladas no se siente porque al tener el motor super fuerte y de 160 ya lo estoy pegando un acelerón a ver cómo funciona y es que hay mucho sonido de altavoces en este coche y hay bastante balance de velocidad alta freno de nuevo si se comporta bien no está rápido no tiene no está natural como vimos en otros vídeos del bmw del x3 no es tan deportivo vale pero tiene sus pluses porque al ser híbrido es muy reacciona es muy al instante no tarda absolutamente nada este coche en tirarse en lanzarse directamente le ayuda mucho hace mucho mucho trabajo el motor híbrido de este coche que es el que es el que manda al cabo no tiene no tiene ningún problema muy rápido muy estable tracción a las cuatro ruedas no se le puede pedir más al coche es deportivo tiene confort tracción a las cuatro ruedas caro no es en comparación con otros con otros coches como lo de la mercedes o sea que está bien no tiene no tiene ningún problema directamente es que lo puedes llevar no para le estás dando gas no sientes absolutamente nada en él una maravilla de verdad que aún de cuando construyen los coches lo está haciendo muy bien está construyendo uno de los mejores en híbrido son pioneros de verdad a mí me encanta no sé ahí a cada uno que vaya juzgando pero no está muy bien está muy bien el coche está muy integrado tienes confort tienes lujo tienes velocidad y no te consume absolutamente nada es muy ahorrador el el coche tienes todo sabes que no hay problema lo único que lo veo como siempre el valk en este coche no me gusta absolutamente nada 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 frente al BMW, el BMW no te hace nada de balance, en el X5 que probamos también era una pasada de coche tienes un montón de sensores muy estable, muy seguro, muy compacto, muy veloz, todos son pluses en este coche es que, caja de cambio perfecta, perfecta, sin problemas, nos estamos llevando es que si lo pisas más, va a más, ya lo tengo limitado a 240, además no puedo ir con él porque la mayoría de los coches ya salen así de fábrica limitados a 240, da igual la marca que sea la mayoría de los modelos que se fabrican ya más de 250, no puedes, solamente Porsche, Ferrari, Lamborghini los coches que son super sport, ya sí que lo tienen sin límites, pero la mayoría todos están limitados a los 250 por hora o sea, es muy versátil en el mismo tiempo, puedes correr, puedes, lo puedes cargar, puedes hacer un montón de cosas así que nada a 180 estás está siendo con el coche a velocidad de de crucero o sea, tan tranquilamente no tiene ningún problema muy bien, muy estable como os dije anteriormente lo único que no me gusta de este coche es el el balance mucho balance en el Q5 mucho balance en el Q7 mucho balance en el Q8 también y eso es un problema de Audi que lo tendría que resolver de alguna de las maneras pero por los demás muy bien o sea todos los coches tienen su plus o su minus también no hay no hay no hay que hacerle ningún comentario negativo porque por su precio también está muy bien de de precio este coche 77.500 súper bien o sea que está muy muy chulo el único rival de este coche es el día el el X5M que le podía le podía dar un poquito de caña pero yo creo que no no lo puedes comprar porque es un híbrido y el otro es un es un gasolina y estamos hablando de dos coches muy diferentes o sea es está bien se comporta muy 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 bien vale la pena comprarse un híbrido claro que sí pero también hay que tomarse en cuenta el hecho de que no se le puede hay que tener hay que tener en cuenta el hecho de que si se te estropea uno de los dos motores ya tienes un un problema pero la ingeniería de Audi es muy performante entonces yo creo lo dudo mucho de que tengas un problema con el con el coche no se descarta pero también por el otro lado es posible que que esto pase ahorrador no es caro mucho confort muchísimas opciones así que nada espero que os ha gustado mi review dale al like dejad vuestros comentarios y nos vemos en el próximo video de NirosW cuidaos mucho chao 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 bye bye